Las seis cuerdas de mi guitarra No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Y te lo voy a demostrar Mi cielo debo confesar lo mucho que te extraño en esta lejanía Si supieras el deseo que tengo de volverte a ver y vuelvas a ser mía Sol que alumbra mis mañanas, regalo que me dio la vida La dueña de este corazón repleto de placer Mi mujer Mil veces te pedí perdón por haber fallado en esta relación Siento mucho que haya sido yo el culpable de esta situación Solo tocó una guitarra, hago esta canción y rezo con Feneci Que la mujer que amo, regrese a mi Las seis cuerdas de mi guitarra No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Las seis cuerdas de mi guitarra No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Y es que no me es suficiente para expresarme cuando tú no estás aquí No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Y yo me siento solo y la vida va pasando Por favor regresa Regresa mami Porque yo pienso y pienso en ti Pienso en ti, regresa a mi Quiero hacerte el amor hasta que salga el sol Pienso en ti, regresa a mi Quiero hacerte el amor hasta que salga el sol Pienso en ti, regresa a mi Quiero hacerte el amor hasta que salga el sol Añorando cada beso, cada abrazo Cada instante de pasión Que es en ti, regresa a mi Quiero hacerte el amor hasta que salga el sol Hasta que salga el sol El día en que tú regreses Voy a amarte sin control Y sin medida mami Cuántas veces yo te dije que eras mi hija Pero fue la cobardía que me apartó de tu ser Por eso ahora quiero darte amor Y acariciarte como lo hice ayer Para que sepa mi vida que aunque no te tenga Siempre tuyo será mi querer Ven que quiero hacerte, ven que quiero hacerte Quiero hacerte el amor hasta que salga el sol Pero regresa a mi lado por favor Quiero hacerte el amor hasta que salga el sol Cuando el amor llega así de esa manera Hasta que salga el sol Oye y dale mambo con los metales del sol Hasta que salga el sol Lo vamos a huarachar, lo vamos a vacilar Hasta que salga el sol Vamos a mover la cintura Hasta que salga el sol Pa' que lo gocen canarias y lo gocen cuba Hasta que salga el sol Las seis cuerdas de mi guitarra No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Hasta que salga el sol No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Hasta que salga el sol No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Hasta que salga el sol No me alcanzan para expresar lo que siento por ti Hasta que salga el sol